Buenas noches. Buenas noches. Un espacio protegido, un Nissan Primera. Ahora, con airbag lateral. Nissan Primera. Ahora, si financia su coche nuevo con el creditón BBV, le regalamos el seguro obligatorio del primer año. El creditón BBV, desde 11.111 pesetas por millón en 14 cuotas anuales, sin avales ni hipotecas. Llame a línea creditón BBV o acérquese a cualquier oficina del Banco Bilbao Vizcaya. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Pues ya estamos otra vez. Lucía está rarísima. ¡Pégame! ¡Remiña! ¿Tú crees en el más allá? La culpa la tiene la clase de filosofía. ¡Hola! ¡Qué sorpresa! ¡Hola! ¿Y a dónde vas tan guapa? Pues ya ves, a dar una vuelta. ¡Alberto! O, más bien, el profesor. Cuando estoy con él, es como si volviese al principio de los tiempos. Lo siento, pero nunca he oído tantas chorradas juntas. A las 11 en casa. Mañana por la noche, en la primera. ¡Oh, no! ¡Aún hay restos de salsa! Mientras siga usando algunos detergentes, seguirá teniendo restos de manchas. Venga conmigo. Veo, al secarse, las manchas forman un escudo y no todos los detergentes tienen suficiente energía para limpiar en profundidad. Pero hoy ya tiene... Dixan Energía Azul, que con su doble acción da una limpieza más profunda. Las partículas azul oscuro rompen el escudo de la mancha. Las azul claro se llevan las incrustaciones más profundas. ¿Lo ven? Solo cuando algo está limpio por dentro, está limpio por fuera. ¡Perfecto! Dixan Energía Azul. Doble acción. Limpieza más profunda. Te presentamos, Máster, el nuevo furgón de Renault. Tan adaptable a la carga, que sea cual sea la mercancía que transportes, siempre aumenta su valor. Quien tiene una Máster, aumenta el valor de su negocio. Ana, hay que ver lo que cuende un kilo de brillante. Es comodísimo, lo hago para varios días y siempre tengo el arroz en un minuto. Brillante, el arroz que no se pasa. Pásate a brillante. Hay personas que tienen insomnio y sin embargo duermen como niños. Cuando te cueste dormir, prueba Dormidina. Dormidina te ayuda a dormir como un niño. Y ahora también, Dormidina Efervescente. Este anuncio es de un medicamento. Lea detenidamente las instrucciones de uso. En caso de duda, consulte con su farmacéutico. Si no te pones siempre lo mismo cuando te levantas, ¿por qué te pones siempre lo mismo cuando te acuestas? Descubre las variedades de control. Esta noche sensación. ¡Te adoro! Consiga las obras maestras del teatro en una colección única. Número 1, Lope de Vega, Daríufo y un fastículo. ¡Por solo 695 pesetas! Los planes claros, los planes aprobados. Telefónica, Telefónica, es la compañía que propone los mejores descuentos del mercado a las personas mayores de 60 años. Más claro, no se lo puedo decir. Pero sí más alto. Ya puedes contratar el plan 5 estrellas de Telefónica. Ya puedes beneficiarte del 60% en las llamadas interprovinciales a los números que tú decidas. Apúntate gratis en el 004. Telefónica, tú decides. Así es mi vida. Dos, que somos uno. Yo, mi compañero. En el escenario confío plenamente en el otro. Fuera de él, ahora también. Esta mujer va a hacer algo que tendrá repercusión en las generaciones futuras. Algo que marcará la vida de sus hijos y los hijos de sus hijos. Algo por lo que millones de personas le estarán agradecidas. Plan de residuos de la Comunidad de Madrid. Infórmate en tu ayuntamiento. Ayúdanos a reciclar. Años de esfuerzo. De ilusión y entrega. Trabajo en equipo y afán de superación constante para poder competir entre las mejores. Pero solo quien consigue superarse día a día logra la armonía total. Y la pureza absoluta. Leche clesa. Cada día mejor. Si quieres reciclar vidrio, dámelo. A mí todo el papel. Y recuerda, los plásticos, los bricks y los envases metálicos en la bolsa amarilla. Si te fijas, están llegando a tu casa experiencias nuevas. Más emociones, más imágenes, más sonido. Y toda la diversión de la nueva era digital. Pero para disfrutarla, confía en la superior calidad de imagen y la pantalla realmente plana que tan solo la tecnología del tubo Trinitron de Sony es capaz de ofrecer. Muchas gracias. Sony Trinitron. La nueva ventana al mundo digital. ¿Qué tomas? ¿Leche? Es Celta. Efecto Bio. ¿Desnatada? Sí, pero con mucho sabor. ¿Será como el resto? Diferente. Es Celta Efecto Bio. La desnatada más nutritiva con efecto bio para que te renueves por dentro. La revolución de las desnatadas. Nueva desnatada Celta Efecto Bio. El sabor que sienta bien. Made in Japan. The Deep Purple. El mejor disco en directo de la historia del rock. Made in Japan. El rock ha vuelto. Made in Japan. The Deep Purple. Tanto tiempo resistiendo la tentación para esto. ¡Ni contigo ni sin ti! En el armario Qué ingratas pueden ser las mujeres No creas que me he vuelto loca Pero aquí huele a pepinillos Y qué dulce la venganza Yo creo que es hora de que tu padre sepa ciertas cosas Ni contigo ni sin ti El martes por la noche en La Primera Toda la pasión del mundial Toda la técnica de Opel Nuevo Opel Corsa Mundial Edición especial Desmárcate Opel Corsa El coche del mundial Llegué a Londres el 26 de junio Te presentamos Máster El nuevo furgón de Renault Tan adaptable a la carga Que sea cual sea la mercancía que transportes Siempre aumenta su valor Quien tiene una Máster Aumenta el valor de su negocio ¡Vamos! 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 Guarantea la protección en tu vida, en tu identidad, en tu cara. No, ellos te quieren, ellos te luchan. ¡Un momento! Quizás hay algo que puedes hacer para mí. Donde te lleva un montero, no llega nadie. Una película estremecedora. A las tías hay que tratarlas como los tornos, plantarles cara y acorralarlas. Víctimas y verdugos atrapados por la magia de Pedro Almodóvar. Le demostraré que no soy un malicón. Asunta Serna y Antonio Banderas encabezan un brillante reparto. ¿Qué quieres de mí? Todo. Matador, esta noche en La Primera. Debajo de esta camisa hay un cuerpo, Danone. ¿Solo un cuerpo? Araceli Segarra, la primera mujer española que escaló en Everest. Hay mucho más que un cuerpo. Desnatados Danone, cuerpos Danone. Si no entiendes lo que dicen, pregúntaselo. Personalmente. Vive con nuestros pilotos la emoción del Rally Cataluña Costa Brava. Participa en el sorteo informándote antes del 22 de marzo en un concesionario SEAT. Este mes es el gran éxito del año. El número uno de todas las listas. Ibiza aquí. Con aire acondicionado, dirección asistida y radio casete. Por solo un millón cuatrocientos noventa mil pesetas. Ibiza aquí. Tu número uno. España, bien. España, chachipiruli. Ciudadanos, yo no sé nada. ¿Cómo lo siguen? Y eso hay que decirlo. Hay que decirlo. Quiero un treinta por ciento. No, no. Un cuarenta. Esto ha parado. Señores, soy absolutamente inocente. El jueves pega fuerte cada semana. Qué cachondeo. Le enseñas a andar. Le enseñas a hablar. Mamá. Y con Nido le enseñas a comer. Nido tiene lo que tu hijo necesita para crecer bien, aprendiendo a comer de todo. Nido de Nestlé. Aprende a comer, aprende a crecer. Afrodita, Afrodita, ¿tienes algo para nosotros? Sí, una oferta diésel de Citroën. Ahora Citroën le ofrece un ahorro de trescientas cincuenta mil pesetas en los Citroën Shara y Santia Diesel y de doscientas setenta mil en los Axo Diesel al que puede sumar la ayuda del gobierno. Solo hasta fin de mes. Grandes, pequeñas, elegantes, infantiles de diseño. Conturas Bonardi. Todas a tres mil ciento cincuenta pesetas. Son los últimos días. Ven antes de que desaparezcan. Multiópticas. Esta tortilla está triste. ¿Cómo la alegrarías? Con bacon y queso. Ahora sí que sabe... Mmm. Justo a mi gusto. Nuevos sabores a becreme. El gusto es tuyo. Este mes, si quieres comprarte un diésel, sigue a Peugeot. Tienen mucho que ofrecerte. Fuerza. Agilidad. Resistencia. Economía. Y además, seis meses de cuotas gratis. Solo tienes hasta el 31 de marzo. Sigue a los diésel Peugeot y ven a tu concesionario. Instrucciones para hacerse millonario. Coja unas tijeras. Recorte todos los códigos de barras que puedan de Leche Desnatada Pascual, de Zumosol o de Desnatados Pascual. Envíelos al apartado 51215 de Madrid con su dirección y teléfono. Enciende su televisor y vea el juego del Euromillón. Puede ganar más de 165 millones de pesetas con el Grupo Leche Pascual. La calidad tiene premio. El mejor fútbol continental en televisión española. En directo, Borussia de Dortmund, Fútbol Club Barcelona. Partido de vuelta de la Supercopa con 2-0 a favor del Barça. El campeón de Europa y el campeón de la Recopa se disputan el primer título europeo del año. Borussia de Dortmund, Fútbol Club Barcelona. El miércoles por la tarde en la primera. No se puede ganar más de 30 minutos, Fútbol Club Barcelona. Toda la pasión del mundial. Toda la técnica de Opel. Nuevo Opel Corsa Mundial, edición especial Desmárcate, Opel Corsa, el coche del mundial ¿Y por qué hacen todo esto los pollos? Campofrío presenta su primer fiambre de pollo Pollo frío, lo mejor del pollo Te presentamos licor del polo blanco polar Úsalo a diario, verás que boca tan fresca Verás que dientes tan blancos Licor del polo blanco polar De vuelta a casa Vaya tía Desde la mañana Deprisa, deprisa Mil cosas que hacer No parar ni para comer Y como una es buena Acabar el día salvando a un pobre chico que llega tarde Lápiz de labios fijo Margaret Astor De la mañana a la noche Y más labios como recién pintados Los fijos de Margaret Astor No, no he visto nada No, no Yo veo cuatro Pues no, joder No, somos cuatro ¿Está claro? El asesito es este Son cuatro Que son tres coches ¿Esto de aquí o no? ¿Eh? ¿Esto de aquí o no? Sí ¿Sí o no? ¿Cómo? Este no es el programa de los viernes El martes por la noche Cruz y raya En la primera Este mes Si quieres comprarte un diésel Sigue a Peugeot Tienen mucho que ofrecerte Fuerza Agilidad Resistencia Economía Y además Seis meses de cuotas gratis Solo tienes hasta el 31 de marzo Sigue a los diez el Peugeot Y ven a tu concesionario Si tuviera otra vez la vida por delante Contemplaría más amaneceres Me relajaría más Trataría de tener solamente buenos momentos ¡Vive! Maffre Aseguramos tu calidad de vida Antes el interés por la ciencia podía costarte muy caro Ahora solo 350 pesetas Ciencia y vida El placer de saber El espíritu del gran lama era tan puro Que cuando abandonó su cuerpo Elige una simple gota de agua Para encontrarse con su reencarnación Habiendo rechazado la riqueza Su reencarnación brillará como un diamante Habiendo hecho abstracción de su cuerpo Su reencarnación fluirá tan rápido como el viento Exactamente mil lunas después de este acontecimiento Encontrará la reencarnación perfecta El Sarcubé Ah, falló No te imaginas lo que Citroën puede hacer por ti Con espaguetería, cintas a la carbonara para dos en cinco minutos ¿Cinco? Macarrones boloñes a para dos en cinco minutos ¿Cinco minutos? Sí Espaguetería Nor Pruébala Mejor sabor es Nor Y este arroz de marisco también en cinco minutos Prueba la nueva arrocería de Nor Las nuevas toallitas desmaquillantes de Adermin Son diferentes porque contienen una emulsión limpiadora Tan suave como eficaz Toallitas desmaquillantes de los laboratorios de Adermin Grandes, pequeñas, elegantes, infantiles de diseño Aventuras Bonarvi Todas a 3.150 pesetas Son los últimos días Ven antes de que desaparezcan Multiópticas En las distancias cortas es donde una colonia de hombres se la juega Brumel Mejor cuanto más cerca Lo secreto será revelado Frescura en la luz Calor en las sombras Los sueños de miles de vidas Roma y Roma Uomo Parfum Para ella y para él Un soplo de eternidad De Laura Biagiotti Parfum Si ya disfruta de la economía del gas natural Pero aún no tiene calefacción Gas natural le financia el 100% de su instalación Sin trámites ni avales Llame al 910-10-00 Necesito calefacción Operación Calefacción de Gas Natural Recibe nuestro calor Hola, estoy aquí en Hipercor En el gran panel de la suerte Hay 260.000 regalos seguros Televisores, vídeos, equipos ifi, electrodomésticos, cheques regalo Y al final se sortean 25 viajes a Tenerife 20 cheques regalo de un millón de pesetas Y un fantástico apartamento Venga al gran panel de la suerte En Hipercor Premios y precios como nunca Me voy contigo Me voy contigo El nuevo disco de Remedios Amaya Si te fijas Están llegando a tu casa experiencias nuevas Más emociones Más imágenes Más sonido Y toda la diversión de la nueva era digital Pero para disfrutarla Confía en la superior calidad de imagen Y la pantalla realmente plana Que tan solo La tecnología del tubo Trinitron de Sony Es capaz de ofrecer Muchas gracias Sony Trinitron La nueva ventana al mundo digital Garth Brooks Sevens Su nuevo disco Te voy Ya estamos otra vez Lucía está rarísima Pégame Miña ¿Tú crees en el más allá? La culpa la tiene la clase de filosofía ¡Hala! ¡Qué sorpresa! ¿Y a dónde vas tan guapa? Pues ya ves, a dar una vuelta ¡Alberto! O más bien el profesor Cuando estoy con él Es como si volviese al principio de los tiempos Lo siento, pero nunca he oído tantas chorradas juntas A las once en casa Mañana por la noche En la primera Sé lo que necesitas ¿Cómo dices? Necesitas una mujer Ya Esa chica está loca Sí, pero me gusta Sí, pero se larga Eso he oído Sé lo que necesitas ¿Cómo dices? Necesitas una mujer Ya Esa chica está loca Sí, pero me gusta Sí, pero se larga Eso he oído Sé lo que necesitas ¿Cómo dices? Necesitas una mujer Toda la pasión del mundial Toda la técnica de Opel Nuevo Opel Corsa Mundial Edición especial Desmárcate Opel Corsa El coche del mundial El coche del mundial La técnica de Opel Corsa El coche del mundial Pasa y cuéntame cómo lo has hecho. ¿Aún crees que los grandes coches consumen mucho? Cambia el chip. Presentamos el nuevo Seat Arosa SDI. El único diésel en su categoría. El coche que menos consume de todos los coches. Por sólo 1.369.000 pesetas con dirección asistida. Nuevo Seat Arosa SDI. Cambia el chip. ¿Se siente así cada vez que tiene que pagar el seguro de su coche? Llame a Direct Seguros y ahorrese hasta un 30%. 902 47 47 47. Seguro que se siente mejor. Quien tiene un Hyundai Accent, tiene el tesoro. Desde 1.475.000 pesetas, Hyundai Accent conduce una gran marca. ¡Te adoro! Consiga las obras maestras del teatro en una colección única. Número 1 Lope de Vega, Daríufo y un fastículo. ¡Por sólo 695 pesetas! Y ahora, por sólo 35.000 pesetas más, tu Hyundai Accent viene con un equipo de primera. Tanto tiempo resistiendo la tentación para esto. ¿Qué ingratas pueden ser las mujeres? No, no creas que me he vuelto loca, ¿eh? Pero aquí huele a pepinillos. Y qué dulce la venganza. Yo creo que es hora de que tu padre sepa ciertas cosas. Ni contigo ni sin ti. El martes por la noche, en la primera. Con la nueva tarjeta Airtel se podrá ahorrar hasta 92 pesetas por minuto en sus llamadas entre semana a partir de las 6 de la tarde. Y tendrá tarifa superreducida todo el fin de semana. Ahora, con la tarjeta tiempo libre de Airtel, un Nokia 3110 a un precio increíble. Un gran teléfono y una gran tarjeta. No, no puede esperar más. Helado. No podía esperar más. Yo tampoco. ¿Y tú? ¿A qué esperas? Para socorristas y detectives, Doc Chow. Para astronautas, policías y artistas de circo, Doc Chow. Doc Chow es la marca en la que confían más personas para alimentar a su mejor amigo. ¿Y tú? Y ahora, Doc Chow te regala la guía completa del perro para que le conozcas mucho mejor. Doc Chow de Purina. Antes, el interés por la ciencia podía costarte muy caro. Ahora, solo 350 pesetas, ciencia y vida, el placer de saber. Vaya, en tu casa saben lo que es bueno. Sí, les gusta cuidarse. ¿Y a ti también te cuidan? Claro, me dan una comida tan buena como recién hecha, la de las bolsitas de Kitty Cat. Cada una contiene una comida completa, fresca y sabrosa. Y mira qué resulta. Kitty Cat con Fórmula E. Gatos llenos de vida. Delicioso. ¿Sabes cómo es lo último de Intima Cherry? Si de verdad quieres saberlo, ¿qué haces todavía mirando la tele? Intima Cherry. Si te lo pruebas, te lo quedas. Eh, amigos, ahora comer espinacas es divertido. Hoy, medallones de espinacas. Los nuevos medallones frudesa con crujiente empanado, llenos de las mejores espinacas y delicioso queso. Medallones y varitas de verdura frudesa. Verdureramente divertidas. Si has perdido la alegría. Astenolit. El reconstituyente físico y anímico que te devuelve tu equilibrio. Astenolit. Anímate. ¿Cómo ahorrarte dinero en tus conferencias nacionales e internacionales? Hay que marcar el número al revés y muy, muy deprisa. Déjate de inventos. Simplemente teclea el prefijo 050 y... ¡Alejó! Entrarás en Retevisión y te ahorrarás hasta un 25% en conferencias nacionales e internacionales. ¡Alejó! 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 Retevisión. Por fin hay alguien al otro lado. ¿Sí? Apúntate gratis llamando al 015. Esta es ahora la nueva forma de tomar fruta. Fruta viva. Fumos directos de las mejores frutas. Pruebe fruta viva de Hoover. La fruta que se bebe. Sabe montar la cucharilla adecuada. Sabe escoger el mejor lugar. Sabe aprovechar el oleaje. Guía práctica de la pesca. Todo sobre especies, materiales, cebos y técnicas. Ya en su kiosco el primer vídeo por sólo 495 pesetas. RBA. El mejor fútbol continental en televisión española. En directo, Borussia de Dortmund, Fútbol Club Barcelona. Partido de vuelta de la Supercopa con 2-0 a favor del Barça. El campeón de Europa y el campeón de la Recopa se disputan el primer título europeo del año. Borussia de Dortmund, Fútbol Club Barcelona. El miércoles por la tarde en la primera. Será el café. Saimaza sólo selecciona el mejor café. Saimaza. Verás qué éxito. En Ford tú eliges. Porque ahora el espacio wagon, la clase guía, la economía turbodiesel y la deportividad XRI cuestan lo mismo. Un millón novecientas cincuenta mil pesetas. Una gran idea.